Gran cambio de frente, pelota, sector izquierdo, tocó con la mano, penal, 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 sí señora, es penal para Miramar Misiones, el cambio de frente realmente espectacular, se durmió un lateral derecho que nos fue a cortar la pelota en el aire, y gracias al mismo lateral que titubeó en ir a robar la pelota, le pega en el antebrazo el árbitro bien ubicado, pita y barca, es penal que va a tomar Miramar Misiones, desde los 12 pasos tiene la oportunidad de marcar el primero. Bien cobrado por el árbitro Bruno Saccarello en un cambio de frente, donde apareció justamente el lateral Álvaro Grasés, con la mano, claro penal, y está para ejecutarlo, Lemus. Sí señor, el número 3 en la espalda, Maxi Beriano, Lemus, el Riverense le va a pegar, bajo los 3 palos, el MAPE, Estefano, perdomos, mirá que nenes, eh, Lemus para la ejecución, y perdomos, un goleiro de excelencia, sin lugar a dudas, bajo los 3 palos, que hasta el momento está un pasito por detrás de la línea, gol, se mueve para un lado, para el otro, para intentar achicar el arco, 31 minutos y medio de este primer tiempo, puede ser el primer grito sagrado, pita el árbitro central, Saccarello, valemos de derecha, repicotea, tirado. Gol, Maxi Lemus, goleiro de excelencia, vaya si el pateador también es de buena calidad, le pegó notable, de pierna derecha, abrió el piecito, para colocarle al eco del guardameta, y en 32 minutos del primer tiempo, reventar la garganta de cada hinchamonito que vino al capurro, para llevarse los primeros 3 puntos del campeonato, y hasta el momento, hacen los deberes el equipo de pellejero, de Lemus para Lemus, la cregó el chiquitín, Enzo Lemus, lo termina ejecutando, Machimiliano, Miramar Misiones, 1, Sudamérica, 0, el Riverense, Machimiliano, leemos el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Lo decíamos hace instantes, mejor Miramar Misiones, merecía la apertura, llegó de tiro penal, golero hacia un lado, pelota hacia el otro, está ganando el Cebrita aquí en Capurro. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app. La pelota lo va a tomar Lombardi, este era jugo para Jeppe, Jeppe de primera para el futbolista Lanisi, este en dos tiempos controló, jugó, largo para Bautista, el centro, el cabezazo, el golero, el rebote, Lemus al medio, no lo metió nadie, no lo metió nadie, nadie, en la tribuna realmente todos hicieron el gesto para empujar la pelota, menos los futbolistas, un gran centro, puede haber sido el segundo, acá lo jugó mal Sudamérica, ahí está el segundo, ahí está, ahí está, ahí está, tiró, gool, Alanis, gool, ¡Gol! ¡Gol! De miramar, remisiones, el pibe, el botija Lanis, que ya había avisado en la Supercopa, anotando tres goles contra Central de San José, era un aviso, eran los previos de lo que iba a ser en el arranque del campeonato, fue a pellizcar una pelota, que fue, porque esto es un premio a la constancia, por los errores del fondo de Sudamérica, fue, fue, no se le daba, y en esta sí anda a buscar la nene, enganchó notable, dejó sin asunto a Estefano Perdomo, definió notable de pierna derecha para el segundo, para ampliar la diferencia, para que respire hondo, pellejero, miramar, remisiones dos, Sudamérica cero, en veinticuatro minutos y media del segundo tiempo, el pibe, Alanis, el grito sagrado, Martínez Guerreiro, el relator con el más alto nivel, alma de goleador para Agustín Alanis, que no era el partido, que no la tenía, que no la tenía con él, había malogrado un par de situaciones, pero allí apareció con la caña de pescador, anotó el segundo y se entra a liquidar el partido aquí en el Capurro. Y usted lo vive por www.ilascenso.com y por nuestra app. La pelota la va a tomar Sudamérica, que verán, cierre notable, es penal, es penal, es penal, es penal, es penal, es penal, es penal para la ñaza. Bueno, se lo llevó puesto de forma infantil, no llego a ver quién fue el que se lo llevó puesto, fue Tamareo. Ah, me da la sensación de que fue Lucas Tamareo que se lo llevó puesto al rival, que claro, puso un freno de mano, quedó quieto y se lo llevó puesto realmente, de espalda al arco, no tenía ningún tipo de riesgo sin suelo y ahora, bueno, titubea la diferencia que tenía. Infantil el penal que comete Lucas Tamareo frente al futbolista de Sudamérica, que no distinguí cuál fue, realmente un penal en un partido que estaba netamente liquidado, Miramar más cerca del tercero, un Sudamérica que no atacaba, se puede poner lindo el partido si Sudamérica descuenta. Sabes que no es Tamareo, es Jonathan Rodríguez, si no me equivoco, bueno, Rodríguez está acá, no lo alcaldes a ver por la distancia, pero Tamareo no fue el que cometió el penal, bueno, ya le digo, en un ratito. El número 24. Sí, el 24, bueno, ya estaremos con eso, fue el Monoco Gómez, es penal, que va a tomar la ñaza, va de derecha a Oliveira. Gol de Sudamérica, Pablo Oliveira, cambió tiro por gol el melince, el que juega delantero, que no encontraba el gol que bajó a línea defensiva, que la recuperaba por todos lados, que no encontraba el hueco y ahora sí de penal a su receta, a su mecanismo de fútbol de pelota, quieta, lo manda al fondo del arco, en 39 minutos del segundo tiempo, descuenta Sudamérica, Miramar Misiones 2, Sudamérica 1, que final de partido, Pablo Oliveira, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Y se pone en partido Sudamérica, aprovecha el error de Miramar Misiones, y a falta de 6 minutos, el buzón descuenta. Y usted lo vive por www.elacenso.com y por nuestra app. Y allá se viene el pichón Núñez, jugó la pelota en corto, se viene con peligro la yaza, no tiene Navarro, tiene el empate, Navarro, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! De Sudamérica Navarro El 9 El que ingresó para cambiar la historia Para darle fútbol a un equipo que no lo había conseguido Para darle gol A un equipo que no lo merecía Que no encontraba el camino Un pase bárbaro Entre líneas Notable y espectacular Para el ingresar del 9 De Agustín Navarro Se metió en el área Un gran pase Del número 26 de Maximiliano Nosco Para que aparezca Navarro Para que puntee la pelota Poco cortó a 8 Pero que le importa el 9 de Rayesa Llamando al fondo del arco Empató el partido 42 minutos del segundo tiempo Miramar Misiones 2 Sudamérica 2 El centro delantero el 9 Con olfato de gol Agustín Navarro El grito sagrado Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel Y lo pedíamos a Navarro Como titular de este equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!